Bueno, como habíamos anticipado, el tema del día es identidad de género y vamos a conversar un ratito con Claudio Farías, el director de diversidad de la Municipalidad de La Rioja y con Agustina Rodríguez del colectivo trans de aquí de La Rioja. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar aquí invitados al programa de Universidad TV. La idea es un poco abordar este tema desde distintas perspectivas. Recién conversábamos un ratito con Rodri, que nos contaba su historia y la idea ahora es hablar un poco de la lucha, de las luchas por los derechos en materia de identidad de género que se vienen desarrollando aquí en La Rioja. Agustina, vos estás participando de Casa Trans La Rioja. Coméntame de qué se trata esta movida. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la organización de Casa Trans surgió con otros dos compañeros, por supuesto, también de la diversidad. Y principalmente nuestro objetivo fue generar un espacio en el que nosotras mismas, digamos, desde nuestras vivencias y desde nuestras experiencias, juntarnos a comentarlas, a apoyarnos, y un poco más también a conocernos, ¿no? Porque, como yo ya he planteado en otras situaciones, por ahí nuestras diferentes experiencias o vivencias no son las mismas, por supuesto, y eso por ahí nos lleva a alejarnos de la difícil realidad que es, o sea, hoy en día vivir con una identidad de género que no es la que nos asignaron al nacer. Más allá de que existen leyes que nos amparen en muchos aspectos, a la hora de recurrir a las instituciones o simplemente salir a la calle, ¿no? Puede ser para algunas de nosotras bastante complicado. Claudio, cuando desde la producción buscamos información sobre algunos referentes del Estado que estén trabajando sobre los derechos por la diversidad, entre, bueno, otros referentes del colectivo, te marcaban en algún punto, te indicaban como quien viene llevando la bandera, digamos, desde una institución del Estado, como el referente estatal dentro de la, bueno, de la Ríoja, particularmente de la ciudad. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué cosas están haciendo desde tu área? Bueno, en sí, en realidad la representación en sí tiene que ver con la diversidad sexual, en este caso, y desde una institución donde justamente se generan las políticas públicas para el colectivo LGBTIQ de nuestra provincia, bueno, ha desarrollado, digamos, la apertura a que podamos abarcar un poco, ¿no es cierto?, no tan solo en capital, y también obviamente en el interior de la provincia, donde se generaron instancias, ¿no es cierto?, con respecto a la atención de la diversidad sexual, en este caso como, por nombrar, ¿no es cierto?, la dirección de diversidad de la Municipalidad de Arauco, la coordinación de diversidad sexual en la Municipalidad de Chilecito, ¿no es cierto?, y bueno, y algunos referentes y referentas, referentes, algunos, perdón, referentes de nuestro colectivo, que están en Chepes, como en Chilecito, perdón, como en Chilecito, bien digo, y Chamical, que también estamos trabajando articuladamente con las políticas públicas del colectivo, ¿no? Y también con un programa que se lleva adelante, que viene a ser este caso como una actividad más, ¿no es cierto?, de la dirección de diversidad, que es el programa Prevencida, donde articulamos con todas estas instituciones y con todos nuestros representantes de diversidad sexual, para poder llevar, obviamente, la posibilidad de que tenga que verse en el Estado público, con respecto a la política de salud, en el cuidado y la prevención de VIH-Sida, ¿no? O sea, es la distribución de los profilaxis en estos departamentos, como también lo hacemos en Capital, con la zona roja, que también estamos proveyendo, digamos, a las chicas del colectivo, en la zona, para poder también, a ver, que haya un mayor cuidado, digamos, en las cuestiones de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Eso es como una política pública, también, obviamente, desde lo que sería la parte información, lo que tiene que ver, obviamente, con la inclusión, con la visibilización del colectivo, dentro de lo que sería esta institución de diversidad sexual, que, obviamente, agradecemos tanto al Intendente Alberto Paredes Burquiza, que tuvo, obviamente, la posibilidad de que se pudiera generar este espacio, ¿no es cierto?, de visibilización de este colectivo, en un municipio, ¿no? O sea, fuimos uno de los tantos municipios que también se sumaron, digamos, a esta creación. También al secretario de Gobierno, el doctor Ricardo Salazar, que también llevó a cabo y propuso la creación del espacio de dirección de diversidad. Dentro de esas políticas atendemos, obviamente, a un montón de casos, en cuanto al tema legal, asesoramiento legal, ¿no es cierto?, desde la dirección de diversidad. Estamos trabajando mucho con la visibilización del colectivo en todas las, digamos, instituciones del gobierno, en todas las instituciones, digamos, de bien público, con el tema de lo que sería la asistencia al colectivo, también en cuestión alimentaria, ¿no es cierto? Bueno, en fin, hay un montón de acciones que se vienen realizando para nuestro colectivo LGBT. Desde la información, como dijimos, obviamente, de tanto de los equipos que se puedan generar para poder llevar a cabo una información plausible para la comunidad, en este caso, para saber, obviamente, conocer un poco más de lo que vendría a ser la diversidad sexual, la identidad de género, ¿no es cierto?, en las capacitaciones que se vienen realizando desde esta institución, ¿no? Bien. También, obviamente, comentarte que dentro de poco, en el mes de mayo, 16 y 17 de mayo, estamos, digamos, llevando a cabo lo que sería el cuarto Congreso Nacional de Diversidad Sexual en la provincia de La Rioja, elegido como sede para que se pueda llevar desde la que sería la Dirección de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? O sea, estamos llevando a cabo esta, bueno, preparándonos para poder recibir a todas las personas que vienen a participar de este Congreso Nacional, que se va a llevar a cabo en el anfiteatro 17 de octubre de la Universidad, ¿no? O sea, estamos justamente trabajando con todo lo que tiene que ver este Congreso, ¿no?, que va a ser uno de los tantos que, importantísimo, obviamente, porque ya llevamos casi 150 inscriptos desde este momento, ¿no? O sea, ¿y son todos de la provincia? Son todos de provincia y capital, o sea, tenemos capital, provincia y, bueno, tenemos que recibir personas de distintas provincias, como también funcionarios de autoridades nacionales, que también van a estar presentes en el Congreso Nacional, ¿no? Agus, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el colectivo TransOI, según tu criterio? Me parece que el principal desafío, justamente, nosotros lo que venimos pidiendo ya desde hace muchos años es la implementación del cupo laboral Travesti Trans en absolutamente todas las instituciones, el acceso al trabajo digno es uno de los mayores desafíos, creo yo, más allá de cualquier otras políticas que traten de incluirnos desde la salud o desde, por supuesto, desde cualquier problemática, ¿no?, el asistencialismo, digamos, si bien en este momento que estamos atravesando es bastante complicado pero necesario, queremos una implementación real, digamos, necesitamos capacitación y acceso a puestos de trabajo que nos garanticen justamente tener que recurrir a tener que estar paradas en la calle o tener que hacer cualquier otra cosa que realmente nos pone al margen, digamos, y nos invisibiliza en la sociedad. Claro. Claudio, ¿cómo pensás vos de qué manera se puede llegar a ese puerto, ¿no?, que Agustina nos marca? ¿Cuál es el camino a seguir para lograr esto, esta inclusión, digamos, del cupo laboral Trans? Yo creo que, obviamente, sería el de que todos y todas pudiéramos, digamos, unir fuerzas y poder presentar un buen proyecto, digamos, de cupo laboral Trans, específicamente en la Cámara de Diputados. Si bien, obviamente, se presentó un proyecto de cupo laboral Trans en el Consejo Deliberante, fue aprobado, pero, bueno, estamos, digamos, esperando que se resuelva la situación para que se pueda poner, digamos, en ejecución el mismo, ¿no? Creo que todos y todas tenemos, obviamente, que tener el derecho a trabajar, y especialmente, digamos, las personas que son más vulnerables en esta situación son las personas del colectivo Trans, que por, digamos, haber pasado, digamos, ciertas circunstancias debido a su orientación, a su identidad, ¿no es cierto?, eso genera, digamos, este, por ahí, ese rechazo, en sí, de la sociedad, incluso genera ese rechazo de las instituciones o rechazos también que tienen que ver con la parte laboral, empresarial, ¿no? Entonces, es necesario que las personas del colectivo Trans puedan tener el hecho de tener la posibilidad de la inclusión laboral como corresponde, ¿no? O sea, es importantísimo en materia laboral, ¿no es cierto?, que tengan la posibilidad de insertarse como corresponde, ¿no? O sea, esperamos que podamos tener todos y todas la posibilidad de que nos podamos unificar y poder pedirlo como corresponde ante las autoridades provinciales y que pueda, digamos, llegar a todo el interior de la provincia, que es lo más factible que debería ser, ¿no? O sea, que nos puedan dar, nos puedan llevar un poquito la punta, ¿no?, en este sentido. Nos hace falta un poquito más de atención para el colectivo, en este caso. Y es como un entramado hipercomplejo, me parece, ¿no?, de todas las cosas que se tienen que ir alineando para que, digamos, tomen sentido las acciones aisladas por ahí. Pero recién, bueno, planteabas vos el tema de las instituciones y, Agus, vos me comentabas esto del objetivo de Casa Trans, de cómo se reúnen para compartir experiencias. Particularmente, me gustaría retomar algo que hablamos con Rodrigo recién y es que preguntarte si llegan casos de chicos, digamos, buscando una contención dentro del colectivo, dentro de Casa Trans, que por ahí no encuentran en otro lugar, en su casa, en su contexto social. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido contacto con algunas personas de nuestro colectivo, digamos, trans, en situaciones de vulnerabilidad. Y, por supuesto, que hemos intentado hacer un acompañamiento, pero como somos personas que estamos autos, o sea, somos como una autogestión, digamos. No tenemos absolutamente ningún espacio físico, nos juntamos en un lugar que nos prestaron y también somos muy pocas, digamos, las personas que estamos llevando a cabo esto. Por eso yo también, esto es una oportunidad para invitar a la gente de la comunidad trans que pueda llegar a ver esto, que se sumen. Nosotros tenemos una página de Facebook, pueden escribirnos un mensaje y nosotros podemos retomar, o sea, estar retomando estas reuniones. Y, bueno, en la medida de lo que podemos ayudar, que ya simplemente contactarte con una persona, sentarte a escucharla y decirle, mira, te entiendo, te acompaño, o nosotros podemos estar, o sea, estar para ayudarte. Porque la verdad que por ahí estas personas que llegan en estos casos sienten que no son escuchadas por absolutamente nadie, ni por su familia, ni por ahí por sus amistades. Cada uno tiene, por supuesto, sus problemas y sus circunstancias, digamos, pero alguien que pueda contenerte, digamos, que te entienda desde tu vivencia, ¿no? ¿Cuáles son tus urgencias y tus necesidades? Nosotras es lo que estamos intentando llevar a cabo, ¿no? Claro. Bueno, el tiempo es un tirano para nosotros. Pero bastante interesante viene la charla, espero que podamos retomarla posteriormente. Gracias por estar acá. No sé si quieren decirlo. Sí, quiero agregar una cosita más. Bueno, la dirección de diversidad dentro de lo que serían estas cuestiones de visibilización. Nosotros contamos con un programa de radio que se emite todos los días, de 16 a 17 horas, por FM Municipal, ¿no es cierto?, 93.1, que es Mundo Diverso. Y tenemos un programa de televisión que lo hemos lanzado la semana pasada, digamos, por Canal 8 Municipal TV, ¿no es cierto?, también con la misma temática Mundo Diverso, conducido por Renel Acosta y, bueno, Alexandra Lobos, quienes están a cargo justamente de llevar la conducción del programa, ¿no? Y, bueno, quienes nos quieran, obviamente, visitar, tenemos nuestra fanpage, Mundo Diverso, Dirección de Diversidad, perdón, Municipalidad de La Rioja y la fanpage de Mundo Diverso también que se encuentra por Facebook, nos pueden visitar y, bueno, cualquier consulta la puede dejar a través de esas redes sociales y nuestra línea de comunicación es 380-450-9871, que vendría a ser la línea para comunicarse con la Dirección de Diversidad, ¿no? O sea, estamos abiertos a cualquier tipo de, digamos, de consultas, exactamente, para poder salvar esas dudas, ¿no? Muy bien, ¿y Casa Trans en Facebook? Casa Trans, nosotros estamos en Facebook, como Casa Trans La Rioja, por supuesto que ahí también nosotros estamos atendiendo cualquier duda o persona que se quiera acercar a participar de este proyecto, ¿no?, por supuesto. Y también una oportunidad para invitar a la comunidad trans que se sumen al encuentro provincial de mujeres que nosotros también estamos organizando y queremos participar, somos parte también de este encuentro y creo que es un momento bastante oportuno para unir fuerzas y pedir por nosotras también, que por supuesto también somos víctimas de este estado, como el hecho aberrante que ha pasado con el femicidio de solo una niña de 10 años, la verdad que es aterrador y si no estamos juntas en este momento, yo creo que es momento de unir fuerzas, ¿no? Por supuesto, las asambleas se llevan a cabo, encuentro provincial de mujeres en Facebook y sería muy bueno que también articulemos nosotras con las mujeres de la sociedad riojana. Perfecto, gracias chicas. Vamos a una pausa, ya volvemos con Rodolfo Ramírez Robles. Gracias. 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 Gracias.